Eh, hay uno que se llama Díaz de Julio que está, voy con la polola Anda, venía acompañado, ya, 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 ya Yo, Bruno, puta, yo estoy soltero, Bruno, weón Así que ya lo podemos hacer, salir a parejas Pinchó esa weá, Bruno, así que esa weá ponle una X, hermano Ah, es verdad, que él tenía, él tenía pareja Bruno, vos ahí, me di que, Bruno, tenés que ayudarme ahí, weón Vos ahí, me di que ayudar con eso, weón Viene igual 18, ¿verdad? ¿Cuándo vení? Del 17 al 21 Ah, vení para el 18 No, Bruno, vení la mejor Eh, le hacemos una cita acá en el, eh, acá Se vienen los terremotitos, terremotos, empanaditas, se pica, jajar ¿Te hacemos una cita acá en Argentina? ¡No! Bruno, no, Bruno, me voy a tirar contra 10 mujeres Yo soy tímido, Bruno, weón, yo soy timidito Contra una No, es que si me traía una enana me vuelvo loco igual Si me traía una enana me vuelvo loco, pajero Está, contra una ciega Esa es la realidad, vos sabés ¿Contra una ciegas? ¡Oh! No, se pico, ya, Bruno, acepto, acepto, más chill Ok